Bien, ok, déjenme ver, estamos acá, Salpeter y Sagan, Drake, y llegamos a Frank Drake. Bueno, Frank Drake lo que hizo fue, a principios de la década de los 60's, aunque ahí está la fecha de 2007, fue el mismo día que me tomé la autografía, fue el mismo día que en la autografía me llegó. Bueno, donde en ese capítulo, en ese texto que está en la literatura, en la bibliografía del curso, se llama Búsqueda de Inteligencia Estatales, fue un evento que, un congreso, un simposo que se llevó a cabo en la Unión Soviética, y a la extinta, organizado por el académico Amphard Sumian y por Carl Sagan, se editaban las memorias y en el primer capítulo, que se llama Perspectivas, la forma de presentar el capítulo fue presentando la ecuación de Frank Drake. Y vamos a copiarlo, entonces. La ecuación de Frank Drake, ¿qué es? Un modelo. Un modelo de qué? Un modelo matemático, ¿es una ecuación? Pues una función, más bien, es una función. Porque no tenemos la ecuación totalmente de fin. No tenemos todos los números y todas las constantes y todas las variables. Tenemos así un montón de variables. De las cuales depende como una función, una función es una cantidad que depende de otra cantidad. Y depende de X, ¿qué es función de X? Una cantidad que depende de otra. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad depende de la distancia y del tiempo. Aquí tenemos estas cantidades, que son N, que depende de, diría Drake, de R, de F, subíndice P, de N, subíndice E, de F, subíndice L, de F, subíndice I, de F, subíndice C, y de L mayúscula. Y esto, les digo, es aproximadamente 1960. Aproximadamente. Ok. Esa es la ecuación de Drake. Y voy a hacer dos cosas. Primero voy a salir de aquí. Y segundo voy a... ¿Qué son esas letras? La ecuación de Drake es una función que pretende determinar su hipótesis. La ecuación de Drake busca explicar numéricamente el número de subutilizaciones inteligentes, inteligentes, tecnológicas. En la galaxia. No en el universo. No es tan ambicioso. En una galaxia. Puede ser la Vía Láctea, puede ser Andrómeda, puede ser cualquier galaxia. Lo que dice es que el número de subutilizaciones inteligentes, tecnológicas, en una galaxia depende de... El asterisco que es el número de estrellas en la galaxia. Por ejemplo, en la Vía Láctea, son del orden de 100.000 millones. Estrellas. Estrellas más, estrellas menos. Habrá que contar todas las estrellas en la Vía Láctea. No sé si se determinaron el número de estrellas exacto en la Vía Láctea. Lo mejor sí. Lo sé. Desde que Galileo apuntó su telescopio en 1609 hacia esa mancha de luz que era la Vía Láctea y vio que había puntitos que eran estrellas, los astrónomos han estado contando estrellas. Mucha tarda. Bueno, ayer que lo subió esto del tema al grupo de Facebook, me di tanto la tarea de ver un video en YouTube de Carl Sagan explicando esto. Ajá. Exactamente. Y bueno, le hablaba sobre la pregunta, Lupe. Hacían el conteo de un cuadrante y a partir de ahí me parece que se acaba la estimación del tema. Ajá, efectivamente es una forma. Por eso es que... Pero ustedes son biólogos, están estudiando biología. Y lo que hacen los biólogos, por ejemplo, es para conocer los biólogos... Y bueno, aquí nos está. Aquí está, en aquí. Nos encontramos con los semones. Sí, darte. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Hago una determinación estadística de lo que hay ahí y digo, bueno, en el ecosistema hay tanto de esto, tanto del otro, tanto de aquello. Si no voy a poner el cuadrante aquí lo vean puesto acá. Por eso es que en los países como México cada 10 años se hacen censos. En 3 o 10 años se hacen muchos estudios con muestras. Un cuadrante es un muestreo, es una muestra. Y con eso se hace una estimación, o sea, creo que una estimación estadística, pero que tiene márgenes de error. Porque depende de dónde y cómo haya muestras, hay toda una serie de indicaciones, de recomendaciones de cómo muestras. Igual, no importa que vayas a ver si cosas en el suelo o cosas en el cielo. O en una población humana. Entonces, por eso es que a pesar de que se hacen muchos estudios estadísticos a través de muestras a lo largo de 10 años en un país, cada 10 años dicen, bueno, ahora vamos a hacer lo más que se pueda, vamos a medir todo lo que hay en el país. Aún así hay, faltan reflexiones en las que no se puede contar. Un censo se supone que es un conteo total, pero difícilmente se consigue en la realidad. Y te acercas lo más que puedas a la totalidad, pero nunca lo ves. Es una limitante real, física. Metodológica y esta filosófica. No podemos conocer la realidad total. La ciencia nos demuestra que no tenemos la capacidad real de tener un conocimiento total. Nos acercamos lo más que podamos. Y morimos en el intento. Entonces, es así como a partir de las observaciones de Galileo, empezamos a determinar el número de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Primero descubrimos que la Vía Láctea hay un conjunto de estrellas y luego empezamos a ver bajas. Número de estrellas. Luego, F, subíndice P, aquí ya no es un número entero, sino que es un número racional. Es la proporción o razón, por eso es un número racional, de planetas en las estrellas. Estrellas. ¿Qué es un número racional? Un número entre otro número Una fracción Un quebrado Es una razón Es una razón O una proporción Es la fracción de planetas Por estrella ¿Cuántos? En el caso del sistema solar ¿Cuántos planetas hay? Ocho Vamos, ocho Ocho 1960 Esto que estoy viendo aquí Es lo mismo que viste en el video O lo equivalente al video de Carl Sagan Podríamos ponerlo Pero vaya YouTube Y no sé qué El ancho de banda El agosto de banda Más bien N Subíndice E N subíndice E ¿Qué es el subíndice? En la proporción de planetas En los cuales puede No, en la zona habitable Ajá Ok En el sistema En el número de planetas Habitables Es el número De planetas Habitables Que depende De las propiedades De propiedades físicas Inicialmente propiedades físicas Ni siquiera químicas Solo físicas A su vez Bueno, no es tímido A su vez Depende de cuestiones químicas Y físico-químicas F subíndice L Es la fracción O proporción Vamos a poner Néstor Seguimos a No Dren usa F Como fracción Como fracción Finalmente La fracción De planetas Donde Surge Vida Donde aparece la vida Donde se forman Donde se forman Los primeros organismos Arqueoparterias En la tierra F subíndice L F subíndice I La fracción De planetas Donde Los organismos La vida Evoluciona A A Vida Inteligente 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 F subíndice C Es la fracción De planetas Con Vida Inteligente Con tecnología Y finalmente De acuerdo a Trey En 1960 L Mayúscula Es El tiempo De Existencia De Vida Impide Ignorar En las palabras Se requiere Que haya estrellas Que haya planetas Alrededor de las estrellas Que La Que Algunos planetas Sean Habitables Que En esos planetas Que Cuentan Con la posibilidad Con las características Físicas Y Químicas Para que Se forme la vida Efectivamente Se forme la vida Que Esa vida Evolucione A vida Inteligente Que Esas formas De vida Inteligente Desarrollen Tecnología Civilizaciones Tecnológicas Y Que Esas Inversiones Tecnológicas Sobrevivan ¿Por qué Esta última Variable 1960 ¿Por qué La verdad No creo Fue Entre el 60 Y el 64 Más o menos En 1961 Estábamos En plena Crisis De los En 1962 Estábamos En plena Crisis De los Misiles En Cuba Yo tenía Un año De edad Entonces Lo vivieron Realmente Fue A mis padres Y cuando Publicaban Los mapas De cuál era El rango De ataque De los Misiles Soviéticos En Cuba Era el 80% Del territorio Mexicano Estaba incluido Y Seguimos Me voy Para Mérida Porque Mérida Estaba más cerca De la Baja En todo caso Me iba a Tijuana Era lo que escapaba La península De California Y Sonora Era lo que escapaba Del labio De ataques De los Misiles Soviéticos Entonces Eso fue Lo que hizo Que Drey Tomara en cuenta Aspectos Sociales Y políticos Dentro De Esta Variable Entonces A su vez Yo en lo que Mencionaste Esos Videos Estábamos En esta Imágenes De maquina Estamos En esta Imágenes De la Ecución De Drey Es por Eso Que Les Puse En Facebook Y está Me parece En el Programa Del Curso En el sitio web El mismo En el Servidor Del Agua Están Están Ligados Unos Videos Que aquí Les voy a Mostrar Nada Más Si no Lo voy a Hacer Aca Entonces Digo Estos 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 Y Todo Lo Interrumpe Listo Está Haciendo Más Rápido Son Estos Videos El Que les Mencionaba El Que nos Mencionabas Es este De aquí Que se llama Ecuación De Drake Explicada Por Cállate En Cosmos Creo Que Es En 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 8 En Capítulo Ahí La Es En Español Ahí Explica La Ecuación De Drake La ecuación por planteamiento es el principio de los sesentas La explicación por Seigan Esta se dio en Mil Novecientos Sí, sí Cinco minutos En el nuevo cinco minutos de su tiempo y del tiempo del profesor Pues somos los compañeros de biología experimental Somos octavo trimestre y este año nos tocó a nosotros organizar la 26ª semana de biología experimental Entonces estamos haciendo la invitación a que pasen a ver el ciclo de conferencias Esto es del 3 al 7 de octubre Si quisieran alguna información aquí abajo en la parte de atrás está la página de Facebook Ahí pueden encontrar el programa de las ponencias Ahí pueden encontrar a los ponentes Y hay una que otra actividad a la que deberían participar, les hago la invitación Hay un concurso de fotografía vigente No hay un precio de inscripción, sin embargo están premiados los mejores lugares Y pues bueno, viene el doctor Ruy Pérez Tamayo, el profesor Raúl va a darnos una explicación sobre biología experimental Que están en la exploración espacial ¿Qué clases están? En temas selectos de biología Sí, pero ¿cuál es el tema? Se ve en la exploración de biología Perfecto, pues ahí los esperamos Bueno, pues queda la invitación abierta Ojalá asistan, estamos dando constancias a los que cubran el 80% de las ponencias Y su constancia de participación Y pues bueno, no tenemos que otro detallito Ojalá nos puedan apoyar y asistan Así como también estamos, claro ahí, vamos a armar nuestra camisita Y estamos vendiendo unos boletos de rifa para un disco duro de 2 teras Estamos vendiendo plumitas y playeras Y están interesados Así que pues, otra vez queda la invitación abierta y los esperamos A usted también No, no tengo que estar ahí Por cierto, esta semana del Derexprental coincide a partir del día 4 Con una convocatoria de las Naciones Unidas Que es a celebrar la Semana Mundial del Espacio Y en este año la secundaria no la hemos podido organizar en la UAM Pero hagámonos locos, hagámos fiesta La Semana Mundial del Espacio La voy a mencionar precisamente en la conferencia en miércoles A las 11 de domingo ¿Sí? ¿No? No, no, no ¿Sí? ¿El propio? No, no, no Lo tengo anotado en mi agenda Ok Por eso, porque no me acuerdo Tengo la memoria extrasomática Sí, sí Sí, sí Bueno, pues los esperamos y muchas gracias por el tiempo Bien, pues continuando con la exploración espacial El último tema del curso es exploración espacial Entonces, continuando con la ecuación de Drake La explicación de Carl Sagan En Cosmos Creo que es el último tema El ciclo pedia galáctica es el camino El ciclo pedia galáctica Desde 1980 En 1962 En 1962 60, 62 Hasta 1980 de hecho Los 22 planetas que conocíamos eran Debe planetas en el sistema solar Porque en 1990 Hasta 1990 Se consideraba todavía Plutón como un planeta En esta misma década En la década de 1980 Creo que en la década de 1984 Más o menos En 1984 Se descubrió Carl T Como aparente satélite De Plutón Cuando se determinó La masa de Carl T Comparándola con la masa de Plutón Se encontró que la diferencia era muy pequeña Y por lo tanto Deberían tener un centro de gravedad común Fuera del radio planetario de Plutón El cual hasta entonces nada más estaba estimado Finalmente, el año pasado Cuando pasó la nave New Horizon cerca de Plutón Fue la primera medición exacta Que pudimos tener De las dimensiones de Plutón Y ratificamos Es un planeta muy pequeño Pero El centro de gravedad Común Con Caronte Hace que Plutón No se desplace Por su Su masa Planetaria No se desplaza Por la trayectoria orbital Plutón Orbita alrededor Del centro de gravedad Común Con Caronte Son como una clava Dando vueltas Por eso es que Algunos astrónomos Siguen afirmando Que Plutón No debería ser Un planeta No corresponde a un planeta Sino que es un sistema De planetas pequeños Que orbitan en una órbita ¿Es posible que En una misma órbita Descrito a los planetas? Ahí está Tenemos dos planetas enanos Plutón y Caronte En una misma órbita Lo que nunca hemos encontrado Es dos planetas En una misma órbita Vamos a decir En puntos opuestos Hasta la fecha No lo hemos encontrado Por ahí son las películas De ciencia ficción En la que decimos Que hay una antitierra Del otro lado De la órbita terrestre Les mando Usar bromas Ahorita tenemos Ahorita tenemos Ahorita tenemos Ahorita tenemos Ahorita tenemos En órbita solar Que han confirmado Que no hay nada más Orbitando en la órbita De la Tierra Ni de Mercurio Ni de Venus Ni de los otros Cinco planetas Del sistema solar Si hay cuerpos Orbitando Alrededor de esos De algunos De esos ocho planetas Hay dos planetas Alrededor de los cuales No hay cuerpos Orbitando Que son el Mudo y Venus Pero de Marte A Neptuno Todos tienen cuerpos Orbitando alrededor De ellos A estos cuerpos Le llamamos atletas O sea todos Seis de los ocho planetas Del sistema solar Tienen atletas Dos no los tienen Y los demás Son planetas Por ejemplo Hay un planeta Glutón Y Carón Que son planetas Enanos Más allá Del Neptuno Por eso les llaman Planetas enanos Transneptunianos Pero también Hay planetas Enanos Antes del Neptuno Digamos En la parte interna De estos En el cinturón De los asteroides Hay al menos Un planeta enano Que es Ceres Que es parte Del cinturón Que orbita En la órbita Común De los asteroides De hecho Se descubrió En el siglo XIX Se asumió Como planeta Y hubo un momento En el siglo XIX En el que había 10 planetas En el sistema solar Después Cuando se detendieron De manera más Aproximada A sus masas Y se encontraban Otros cuerpos Orbitando En el caso De los asteroides Se encontraban Muchos En la misma órbita O órbitas Muy similares Fue que Finalmente Ceres fue Descatalogado O desclasificado Como planeta Y pasó a ser Otro asteroide Que por cierto Apenas hace En los últimos 10 años Seguimos De formación Y sí Es esférico Y es lo que Esférico O sea Parece planeta Aparece planeta Pero es muy pequeño Y orbita Con otros cuerpos Se parece Más a Plutón Pero no está Después de Neptuno Sino que está Antes de Neptuno Por eso A Plutón Se le llama Tras Neptuniano Mientras que Ceres Es un planeta Enano En la parte interior De el sistema solar Entonces Hay una gran cantidad De cosas nuevas En el sistema solar Entendidas Como cosas diferentes Pero hasta este tiempo Y antes de 1999 Había 9 planetas En el sistema solar Y eran unos planetas Que se conocían En el universo Literalmente entendidos No sabíamos Si había otros planetas En el universo Por lo menos Tampoco en la Vía Láctea Conocíamos Que había cerca De 100.000 millones De estrellas En la Vía Láctea Pero no sabíamos Si además del Sol En alguna otra estrella Había planetas Fue hasta Mediados De la década De 1980 Cuando En la década De 1980 Se descubrió Un planeta Gigante Orbitando alrededor de Y desde entonces Se planteó Y se envió Finalmente El telescopio Kepler Para investigar La posibilidad De existencia De Más planetas Alrededor De otras Estrellas Alrededor Y Alrededor Y Alrededor Si no, no lo saltamos Creo que no lo saltamos Les voy a compartir la información Vámonos a esta Aquí teníamos la ecuación de T En otras palabras teníamos números Para R Podemos conocer R si Contábamos las estrellas desde Galileo Por 9 cuadrantes La proporción de planetas en las estrellas Pues en tiempos de rey Todavía de que todos nos desean No La Tierra Porque el único ejemplo que tenemos es la Tierra O no, el sistema solar que va con la Tierra El sistema solar Son las que conocíamos El sistema Solar Hasta Hasta 1200 Hasta la época de los 80 Entonces esto lo sabíamos Número de planetas habitantes Se suponía Que en función de Algo que vamos a ver a partir de la próxima clase Ahorita vamos a verlo rápidamente Al final En los últimos minutos ¿Qué se requiere para que haya vida? Así de manera muy coloquial Muy simple Si le preguntamos a una persona Aquí afuera de la universidad O aquí afuera del salón ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitas para que haya vida? Agua Agua Pero necesitamos que esta agua Se alíquida Si es hielo Al menos Por los principios de la química Que nos dice que Las reacciones químicas Dependen de la temperatura A temperaturas muy bajas Las reacciones son extremadamente lentas Como sucede A temperaturas demasiado altas La materia está en estado gaseoso Y están transseparadas Es más, están en estado iónico Están ionizadas Los gases ionizados Los gases ionizados difícilmente Pueden reaccionar y formar comportamientos complejos Entonces Tiene que ser agua líquida Entonces palabras ¿En qué condiciones físicas? Decíamos Hay otras cantidades Como la T mayúscula Temperatura Por cierto La representamos con También con T mayúscula La unidad transman Hay dos El grado Celsius Y Kelvin En ciencias son Kelvin En vida común y corriente Se trabajan los Celsius Los Los Centriólogos Trabajan Celsius Los químicos Los bioquímicos Los biólogos Trabajamos Celsius A veces A veces A veces Pero Lo usamos Para descripciones ambientales Para ecología Hablamos de Celsius Pero cuando queremos Hacer mediciones O determinaciones energéticas En los ecosistemas Tenemos que hacerlo Con Celsius Es fácil Que sumamos Los cintos energéticos A los Celsius Entonces ¿En qué condiciones De temperatura? Entre cero Grado Celsius Y Cien Grado Celsius ¿Sí? Pero necesitamos Otra cantidad Que es una cantidad Derivada La voy a poner Acá Ya no me pongo No, no me pongo Otra cantidad Derivada ¿Por qué derivada? La presión La presión Es Fuerza Entre área La fuerza Por cierto Es vectorial ¿El área Es vectorial? No Es como la Es como la Es misma Pero Como la presión Es fuerza Entre área Y la fuerza Es vectorial La presión Es vectorial ¿Bien? Ahora Pero la El área Sabemos que es El área Es L cuadrada La fuerza ¿Qué es La fuerza? La fuerza Me voy Ya No Esa no ¿Cuál es la fuerza? La unidad Es el Newton Correcto O puede ser Dinas Dependiendo si estamos En metros Kilogramos Segundos O en Centímetros Gramos Segundos Newton Serían MKS Metros Kilogramos Segundos Se mide En newtons Entonces se mide En metros cuadrados Entre newtons Son las unidades Pero ¿Qué es la fuerza? Masa Por aceleración La aceleración Es vectorial La masa No La masa No tiene Dirección No No Alguien decía Que fuera Yo decía Que fuera Para acá Por más Que quiero ganar peso Masa No puedo Por más Que Como No No supo De masa En cambio Dicen mi esposa Que yo como Y engorda Si es vectorial Parece La masa La masa No es vectorial La aceleración No es vectorial La aceleración Es Vamos a Entrar Aquí La aceleración También es vectorial Dijimos La aceleración ¿Qué es? Velocidad Entre tiempo La velocidad Es vectorial ¿Cuál es la aceleración Es vectorial? Y la velocidad La velocidad Es Distancia Entre tiempo Siempre que digamos Hacia donde se mueve Si no Entonces sería Rapidez ¿Correcto? Por eso es que La presión Es una cantidad De vectorial Bueno Son esas condiciones De temperatura Para que la agua Sea líquida Pero a presión Igual ¿Cuántos Newton En el metro Coalado Hay afrontamientos En profundidades Más fáciles De recordar Una atmósfera Una atmósfera terrestre O Alguien diría 760 Milímetros De mercurio Que también Se llaman TORS O TORS Un fuerte A presión A presión De 760 TORS El agua Estir Que era Entre 0 Y 100 Grazos Y eso En el sistema Solar Se sabía En 1980 Que sucedía En la tierra Suponía Que podía suceder En Venus Porque podemos Medir la cantidad De luz Que sale del sol Y que llega a Venus Lo calienta Suficiente Para que el agua Estuviera así Plonizamos Plonizamos No se la presentara No se la presentara No se la presentara En 1960 No se conocía Ya para 1880 Si se conocen Porque a principios De la década De 60 Los Estados Unidos Se llevaron Una sonda Marinet A estudiar Venus Su composición Y la composición Química de Venus Porque desde que Galileo lo vio Con el telescopio Nada más Se veía Una máquina Blanca Cuando lo vieron Con el telescopio Más potente Lo que veían Eran luz Cuando se vio La primera sonda Espacial A Venus Cámaras Pero lo que fotografía Fueron nubes Entonces Los astrónomos Estuvieron felices Nubes Agua Vapor Lluvia Pantanos Dinosaurios Cuando finalmente Se mide A partir Bueno Había mediciones Con telescopios Una de ellas Las hizo Seinan Cuando era estudiante Doctoral En la sociedad De Chicago Y otros Astrónomos Y Estimaban Que la composición De la atmósfera De Venus Si tenía Vapor de agua Pero muy poco Principalmente Era dióxido De carbono Mucho dióxido De carbono Demasiado Dióxido De carbono La tesis De la tesis de Seinan Fue Un estudio De la relación De la De la radiación Solar Y el efecto De absorción Electromagnética De la luz Por el dióxido de carbono Cuando el dióxido de carbono Absorbe la luz Infrarroja No deja pasar La luz infrarroja Entonces se acumula El infrarrojo El infrarrojo Es calor Entonces Seinan Estimó Que la temperatura En Venus Iba a ser Temal Mucho más atalista Cuando llegan Las primeras Ondas A Venus Miden la temperatura De la atmósfera En aproximadamente 400 grados Celsius O sea No puede haber agua Y no solo eso La presión Atmosférica La presión Es aproximadamente 90 a 90 Pues Podría haber vida en Venus Podría Pero es difícil La otra opción Calculando Cuanta luz Llega A Marte Y si es suficiente Para que se caliente Y haya agua líquida Pues En Marte Se estimó Que también Sería posible Pero cuando finalmente Se hizo la luz Con febrero Se enviaron Sondas Se hicieron mediciones A partir de los cientos Se enviaron También Sondas O sea Ahí Es Demasiado frío Y una presión Muy baja Entonces Si hay agua En ambos hay agua Pero aquí el agua Debe estar Muy rara Que el mar El agua Se llega A hacer hielo Se hace sólida Pero en cuanto Sube la temperatura Se vaporiza Se sublima Vamos a revisar A lo largo del curso Que hemos aprendido En los últimos 15 años Sobre Marte Y sobre Marte Y otros planetas Gracias a nuevas Sondas espaciales Bueno La siguiente Es la variable Que estamos peor Fracción de planetas Donde surge la vida Conocemos uno Fracción de planetas Donde evoluciona La vida inteligente Está más difícil Bien inteligente Uno voltea Y está difícil Ok Bueno Entonces Debemos considerar Lo que tarda En surgir La vida Cuanto tiempo Tiene la existencia Tenemos un ejemplo De planeta Tenemos uno Un ejemplo Uno Aquí tenemos Proporción de planetas Serían Vamos a decir Aproximadamente Ocho Hasta 1980 Planetas habitables Aproximadamente Uno Planeta Solución de la vida Aproximadamente Uno Vía inteligente No Sí Vía inteligente Aproximadamente Uno Tecnológico Uno Y tiempo De existencia De vida Tecnológica Vamos a decir Desde que surge La vía inteligente Veamos un pedacito De este número Desde que surge La vía inteligente A que Tiene Tecnología Suficiente Para comunicarse Con notas Si dirá Lo que es Comía Por ejemplo Son las espaciales Pues han pasado Aproximadamente De ciento Dos mil años Es el tiempo De existencia De la moza Bien ¿V现os? Trescientos Hace Trescientos Tienes En el En el En el En el Entonces, para el tiempo, la escala de espacio y tiempo, revisen esta información, el libro lo encuentran en la biblioteca y lo abordan en el segundo capítulo de Cosmos de 1980, en el calendario cósmico. Pero ahí, la estimación, en 1980 se estimaba que nuestro universo tenía una antigüedad de 15 millones de años. Se han ajustado a través de los estudios de nuestros radioteles cósmicos y actualmente se estima que el universo tiene aproximadamente 3.700 millones de años. Y sí, cuenta esos 1.300 millones de años, de 3.500 millones de años. Entonces, busquen el... me parece que el primer capítulo de la nueva serie de Cosmos, la de hace 2 años, presentada por Tyson. Porque ahí vuelve a presentar el calendario cósmico, pero ajustado a las Islas África. ¿Bien? O sea, ahí podemos estimar el tiempo que tardó en evolucionar la vida para tener, entonces, F subíndice L. Porque la fracción de plantas también depende del tiempo que tardó en la vida. ¿Cuánto tiempo tiene el planeta de haberse formado? ¿Cuál edad es de la Tierra? 4.500 millones de años. ¿Cuál es la edad de la vida en la Tierra? Aproximadamente 3.500 millones de años. Entonces, necesitamos las cifras. ¿Qué es la vida? De eso depende de las propiedades físicas. Y esto lo decía Schrödinger en su libro Fasis Libre, en alemán, que es la vida en español, traducido al inglés en una canción, un párrafo, dice, somos solo, apenas, esto es previo a la segunda gran década, década de los 30, más o menos, principios de la década de los 40. Bueno, ya para entonces teníamos las herramientas de la física básicas para poder empezar a especular qué es la vida como fenómeno físico. Las condiciones de la vida, como las conocemos, dependen de lo que aprendimos con nuestros experimentos. Inicialmente con los experimentos de Miguel y Yuri. Ha habido experimentos posteriores que han modificado, no han reputado completamente la hipótesis del modelo de Imperiori, sino que han dado variantes. Y eso nos ha permitido entonces estimar dónde podrían, cuáles serían las regiones habitables en la galaxia. Esta no es la vía de la Tierra, pero se parece. Necesitamos entender cómo están hechas las galaxias. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tenemos las estrellas que permiten luz, radiación, calor, y de eso dependen estas variantes. Entonces, dependiendo del tipo de estrella, va a variar la distancia a ella en la cual se van a dar estas condiciones. Y esa zona, o esa zona a esa distancia, es lo que conocemos como la zona habitable. La zona habitable, la zona verde, que depende de cada estrella. Así, en el caso de la Tierra, el sistema solar es una estrella más llamada amarilla. No es amarilla porque si no, no veríamos el blanco. Todos lo veríamos amarillo. En el caso de la estrellas mediana, de edad mediana, pues la zona habitable se estima inicialmente que sería esta. Y dependiendo del tipo de estrella, podría variar la distancia orbital. Esto es la gráfica que nos explica esta imagen. ¿Bien? Bueno. Entonces, estas son las condiciones de las cuales depende de que pudiera formarse bien. En la próxima sesión, vamos a detenernos ya más en detalle a revisar estas. Bueno, pues, por hoy terminamos.